¿En horas de la madrugada? Así es, aproximadamente a las 2 de la mañana tomamos conocimiento de este incendio en este establecimiento de cría de cerdos de la firma Donaré, como decías. Bueno, al llegar al lugar nos contratamos que en una de las 3 naves, porque son 3 edificios en forma de naves, había un foco de incendio bastante importante, dado que la forma que tiene, digamos, este tipo de edificios están divididos por celdas, bueno, tuvimos que romper, hacer un acceso y poder ingresar hasta lograr combatir el incendio, y la tarea más ardua fue poder ventilar y sacar la gran cantidad de humo, que lamentablemente fue lo que causó los mayores daños. ¿Se sabe qué puede haber causado el inicio del siniestro? No, seguramente eso sea la materia de la investigación, lo que sí puedo decirte que lo que se vio afectado fue todo lo que es el cielo raso, un material aislante por el tema de la temperatura, ya que el techo es de chapa, y también se afectó unas rejillas que están en el piso que son de plástico, donde están ubicados los cerdos, y bueno, todo eso generó una cantidad de humo muy importante, que bueno, lamentablemente fue lo que causó la muerte de muchos de estos animales, y algunos de ellos quedaron bastante lesionados. La muerte, digamos, de los animales se produjo por el humo y también por materia.